Cada año, las hembras apilan un enorme montículo de tierra y rocas y crean un nido gigantesco. Este en particular es de bosco y terra. Ella ya ha puesto algunos huevos. Normalmente ponen entre 40 y 60. Es muy importante que hagamos esto porque físicamente no podemos con tantos cocodrilos. No tenemos tanto espacio. En la naturaleza no es tan fácil para ellos. Hay cerdos salvajes, lagartos y muchos otros animales más que acechan sus nidos. Y ella se dará cuenta de que no han nacido crías y el próximo año construirá otro nido. Definitivamente, esta es una de las actividades más peligrosas que hacemos en el zoológico de Australia. ¡Qué buena chica, cariño! Por aquí, linda. ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, dulzura! ¡Andando! Atacará con todo lo que tiene. ¡No, está bien, está bien! Está bien, está bien. Continúa, Drew. No puede quedar uno solo. Si dejamos huevos, pronto podría haber cocodrilos bebés sueltos por aquí. Y eso no sería bueno. Bien, equipo. Robert, fue un placer conocerte. Hoy estoy un poco más estresado porque, claro, Robert vendrá a ayudarme a vaciar el nido. Vaciar nidos es una de las cosas más peligrosas que hacemos. Sabemos que hay dos cocodrilos que tratarán de atacarnos. Quiero que Toby se encargue del más peligroso, o sea, la hembra. No, por favor, haz lo mejor que puedas. Manténla alejada de mí y de Robert. Les avisaré si se acerca, si se acerca a ustedes. Como cualquier madre, intentará atacarnos si nos metemos con sus crías o sus huevos. Lo hará. Y además, es muy veloz. Lo saben. Bien, si algo sale mal, avísenme para que pueda huir y dejar a Robert ahí dentro. Nick, tampoco importa si algo te ocurre. Sí. Vigilarás a Bosco. Bosco vivía en la naturaleza. Es lo que llamamos un cocodrilo problema. Y está en excelente condición. Si alcanza a oler algo, irá hasta nosotros y nos matará a todos. ¡Uh, esto será increíble! Me alegra que te emociones. Si atrapa a alguien, su mandíbula aplicaría una presión de 1,300 kilogramos por pulgada cuadrada. Nadie quiere estar cerca de Bosco. Ya está afuera y creo que puede verlo. Toby se ocupará de la pequeña terra. Su tarea es la más difícil. Tiene que alejarla y mantenerla ocupada. Vamos, cariño. Vamos. Por aquí, terra. Vamos. Se está calmando, Wes. Sabemos que la hembra intentará proteger su nido y que el macho nos atacará para proteger su comida o su territorio. Andando por aquí. ¿Está bien? Sí. Wes y yo entramos lentamente. Sabíamos que Bosco estaba al otro lado del recinto, así que no se interponía en nuestro camino. Pero podíamos ver a Toby con terra, llamando su atención. Estupendo. Quédate ahí, cariño. Buena, chica. Y yo seguí Agües muy de cerca. Ven aquí, Robert. Sí. Agáchate lo más que puedas. Estábamos concentrados en la hembra. La veíamos a ella porque se alcanzaba a vernos y se daba cuenta de que nos acercábamos a su nido, se daría la vuelta y nos atacaría. Várate ahí, cariño. Buena, chica. Sigue tranquila. Está todo bien. Comencemos ya. El nido era muy suave y blando. Conforme cavábamos, se tornaba más y más caliente. Y al centro del nido había una especie de agujero. Era la cámara de los huevos. Sigue tranquila. Está muy bien, Wes. Buena, chica. Quédate ahí, cariño. Acababa de poner los huevos, así que ninguno de ellos tenía vida desarrollándose dentro. Con cuidado. Todo sigue bien. No se ha movido para nada. Esperen, creo que los vio. No, olvídenlo. Creo que está bien. Solo busca más comida. Está bien, está bien. Mira esto. Continúa, Robert. Es un proceso compasivo. Básicamente, si los huevos no se incuban, nunca se crea vida. Buena, chica. Sigue muy tranquila. Está bien, sigue bien. Estupendo. Terra puede alcanzar unos 25 kilómetros por segundo si es una distancia muy corta. Debimos asegurarnos de estar fuera de su camino antes de que nos atacara con sus enormes dientes. Creo que quizá ya los vio. Oh, decanté. Sí. Para sacar los huevos debíamos ser muy veloces, porque si Terra decidía que quería regresar al nido, nosotros tendríamos que salir de él. ¿Qué hago? Por ahora sigue bien. Robert, quédate quieto. Aún está tranquila. Sí. Sigue tranquila. Quédate quieto. Hay que ser cuidadosos, observar al cocodrilo, tratar de encontrar los huevos, todo al mismo tiempo. Mira por aquí, cariño. Ahora quédate ahí. Quédate ahí, cariño. Quédate ahí. Buena chica, buena chica. Buena chica, se está comenzando a poner nerviosa. Un poco nerviosa. Sabíamos que ya teníamos todos los huevos. Acabábamos de tomar el último. Buen trabajo. ¿Qué más quieres ver? Buena chica, se está moviendo. Se mueve. Con cuidado. Creo que puede verlos desde aquí. Y de pronto nos dimos cuenta de que alcanzaba a vernos. Nos había visto. Ya los vio. Se está moviendo. Y fue tras nosotros. Por suerte, ya teníamos los huevos y solo tuvimos que apresurarnos. Va hacia allá. Sí. ¡Guau! Increíble. Fue increíble. Mira cuántos huevos. ¡Guau! Excelente, amigo. Eso fue asombroso. Trabajaste muy bien bajo presión. Fue increíble. Lo observabas, pero seguías trabajando. Sí. Oh, vaya. Ya te puedes encargar de este trabajo. Ya puedo retirarme. Mira que él sí echa un vistazo. ¿Tratarán de adivinar? Sí. ¿Cuántos creen que haya? Treinta y tres. Oh, yo dije cincuenta y tres. Yo dije sesenta. Y yo cuarenta y ocho. No te burles de mí, Toby. Los cocodrilos pueden poner entre cuarenta y sesenta huevos. A veces más. Cincuenta y seis. Treinta y tres. Sesenta. Parece muy sorprendente que el reptil más grande del planeta, una criatura tan poderosa, salga de este biminuto huevo. Los cocodrilos han existido por doscientos millones de años. Son como dinosaurios vivientes. El zoológico es como parque jurásico. Este es un huevo de dinosaurio. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. ¿Alguien adivinó? Miren qué hermosos son. Muchachos, si se fijan, los huevos no tienen más. Eso significa que no los fertilizaron. Por lo tanto, podemos no incubarlos y es como con los huevos de gallina. Es decir, nunca, nunca se desarrollará nada. Porque, como saben, no podemos dejar que nazcan más cocodrilos. La ley no nos los permite. Y eso se debe a que algunos cocodrilos crecen tanto que a veces nos ven como alimento. Eso sería malo. Y no pueden estar aquí porque no tengo espacio para otros treinta y cuatro. Son enormes. Exacto. Y viven setenta, ochenta, noventa o más de cien años. Ella no siente que es una pérdida. Son cosas que ocurren en la naturaleza. Solo pensará, no nacieron. Seguirá adelante con su vida. Es la manera más humana de lidiar con esta situación en la que no podemos dejar los huevos en el nido. Muchas gracias. Y ya está. Gracias por ver el video.